Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga qué piensas sobre la decisión de la Corte Constitucional acerca de permitir el consumo de drogas y alcohol en espacios públicos con el fin de respetar el libre desarrollo de la personalidad de los colombianos. Use la etiqueta Opinion90 porque su opinión nos importa. Ahora los dejo con Estefany Perlaza y Luz Ángel y Rodríguez con los titulares del día. Bienvenidos. El alcalde de Cali considera nociva la decisión de la Corte que permite el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol en espacio público. Ciudadanos rechazaron el fallo y aseguran que el consumo de drogas y alcohol en los parques había disminuido. Y en esta emisión de viernes también tenemos lo que sucede en el oriente de Cali donde volvió la autoprotección. Los vecinos de Talanga decidieron cerrarle el paso a los ladrones. Violencia contra la mujer disminuyó en el valle pero el departamento sigue ocupando el primer lugar a nivel nacional. Ya van cerca de 4.000 casos registrados. 147 motos que estaban listas para ser chatarrizadas ardieron en los patios del tránsito en Cali. Sus propietarios las dejaron abandonadas. Y el deporte Escortulua tomó ventaja frente al Pereira al vencer los dos goles a uno en el primer juego de la final del torneo de apertura. 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.